Vamos a hablar entonces, como le decía, con la madre del exfiscal Pechi, a quien le agradecemos muchísimo, obviamente, por su tiempo. Maricel Albertini, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Leo. Buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Maricel, nosotros vamos a hacer una nota contigo y luego con una periodista colombiana de la radio W Radio, que ha seguido el caso desde el primer día. Y bueno, quiero empezar contigo porque ya has hablado con los medios también, pero solamente a modo recordación y también no sé si llegaste a escuchar las declaraciones del fiscal general anteayer cuando él hablaba de por qué dijo lo de Mandrake. Sí, sí, claro que escuché. Fue un impacto a nivel nacional e internacional, diría, porque escuché comentarios de periodistas de Colombia también, ¿verdad? Bueno, y lleno al caso, yo creo que se le escapó, no midió las consecuencias. Yo creo que en el fondo no quiso decir lo que dijo, no quiso decir lo que dijo, sin embargo lo dijo y bueno. De todos modos, el caso está, ¿verdad? Y estamos luchando y procurando que realmente se impulse, que se siga impulsando, ¿verdad? Yo creo que nunca paró acá. Que se siga impulsando la búsqueda de los responsables de la muerte y el asesinato de Marcelo. Marcelo, yo coincido contigo, creo que en parte lo dije al comienzo, fue una, por decir lo mínimo, una frase muy mal hecha, digamos. ¿Crees que él, en alguna medida, el fiscal cuando dice que no tiene los recursos, es cierto o podría con los recursos que tiene hacer más de lo que está haciendo? Bueno, mitad y mitad. Realmente no se necesitan tanques de guerra, no se necesitan armas de grueso calibre como para encontrar a esta gente. La gente está ahí arriba, está ahí al lado, posiblemente está al lado de él. Lo que se necesita es poner mayor intensidad en los estudios y ver las conexiones que podían haber tenido esta gente. Ellos están ahí, gente del poder son, son gente del poder. Se manejaba, Maricel, que tenía que ver con el PSC y con otros grupos, digamos, de narcos, más bien internacionales, pero vos lo vinculás al poder, es decir, hay una vinculación, digamos, usando el mismo término, entre estos narcos y el poder. Mira, la verdad que Marcelo nunca comentó nada, él era muy cauto en todas sus cosas. No sé, yo creo, si me preguntás sinceramente, yo creo que no solamente acá, yo creo que hay una mixtura de gente mentida en esto. Una parte de Asunción de Paraguay, ¿verdad? Es más, la orden salió de Paraguay. Obviamente son gente que están acá, ¿verdad? Y también puede ser en conexión con gente del Brasil o con gente mismo de Colombia, con la mafia italiana, etcétera. Pero sí, la gran parte de los responsables están acá. Y si están acá los responsables, es ahí donde estamos haciendo hincapié en la Fiscalía, ¿verdad? Por eso que le estamos pidiendo en particular a la Fiscalía paraguaya, porque la colombiana al parecer ya hizo gran parte del trabajo. Sí, realmente, dicho por la Fiscalía colombiana, hasta acá llegó nuestro trabajo, nuestra investigación. Ahora pasamos la pelota y le corresponde a Paraguay continuar con esto. Yo no digo, yo no digo que no lo están haciendo, o lo están haciendo en forma muy mínima, en forma muy discreta, sin ánimo realmente de llegar a la conclusión de esto. Tal vez tendrá orden de no, digo yo, nadie me lo dijo, tendrá orden de no seguir excavando, ¿verdad? Porque yo creo, como te digo, hay gente de gran poder que está inmiscuida en esto. Vos me decís que tu hijo no hablaba de las causas, lógicamente, era muy cauto. Tan más, nunca, nunca comentó nada, nunca. Él era muy celoso de todas las cosas. Ya, pero vos cuando sacaste a conclusión de que hay gente del poder, es porque después de que ocurre el hecho, digamos, del asesinato, vos empezaste a hilar, por decir así, con la información que fuiste teniendo, recabando o que leías, que estabas al día, digamos. Es ahí donde vos sacaste a conclusión, Maricel. La verdad, le estaba investigando cosas muy grandes, de donde estaban los metidos, X, X, qué sé yo, ¿verdad? Es ahí que yo presumo que son gente del poder que están metidos. Son gente del poder, digo yo, ¿verdad? Pero, bueno, existe todavía, es una lástima que esta señora, que la Margaret no habló o se negó a hablar, porque ella sí sabe de dónde vino la orden. Ella fue la que recibió el dinero. Ella sabe, ella sabe exactamente todo, pero nos soltó palabras. Y, bueno, creo que tengo entendido, tengo entendido que solicitó, si es que ella abría la boca y hablaba, solicitaba una serie de cosas que eran, que no se podían llevar a cabo. Ahora creo que tiene un hijo que, creo que tiene un hijo que está preso no sé en dónde, pedía la libertad de su hijo, pedía tal cosa, pedía un sinfín de cosas que eran inalcanzables. Entonces optó por no hablar, optó por no hablar. Ella y su pareja, el señor este perezo, o yo también sabe, también claro que sabe. Sí, estaba pensando cuando hablabas de justamente lo que pedí los recursos, también el fiscal paraguayo hizo mención al tema, dijo, hay un dinero puesto a disposición, sin embargo no recibimos suficientes pruebas. No me acuerdo exactamente los términos, pero él da a entender que hay un dinero, si alguien sabe, tiene que contar, digamos, y sin embargo eso no está ocurriendo. Claro, bueno, creo yo que él se refirió a la plata ofrecida por el gobierno estadounidense de los 5 millones de dólares para quien dé datos sobre el asesinato. Yo creo que se refirió a eso, ¿verdad? Sí, sí, a eso, sí. Sí, sin embargo, no hay, tengo entendido que hay algunas cositas que están, no, son solo, yo creo que el gobierno de Estados Unidos está investigando, ¿verdad? Pero no hay nada así tan en concreto que pueda llevar a decir, bueno, está metido este grupo, o está esta persona, qué sé yo, no hay nada. Por el momento, o son muy cautos en hablar antes de tiempo. Acuérdate que en toda investigación el silencio es muy importante, ¿verdad? Como para llegar a finiquitar la investigación. Se pueden ir filtrando cosas y, bueno, usted te pierde por el camino la investigación que estás haciendo. ¿Vos crees, Maricel, que Margaret Chacón tiene el nombre de la persona que realmente mandó matar a tu hijo? Absolutamente creo que sí, totalmente. Totalmente porque, bueno, si no fuera así, ella podía decir, esta plata recibí de Pepe Bolas. Y, bueno, se llega Pepe Bolas y Pepe Bolas de dónde sacó la... O sea, Pepe Bolas está a un tris, está al lado de la persona que ordenó. Si no es Pepe Bolas, el que ordenó, está al lado. Es mucha plata lo que ella recibió, ¿verdad? Sin embargo, nunca, como te digo, nunca habló, nunca dijo. Y, bueno, ahí se cortó el, digamos, el seguimiento. Llegó hasta ella y punto. Es que, si uno se fija en las investigaciones y en todas las antecedentes que están relacionados con los narcos, también sabemos que los narcos te pueden decir, si vos hablas, le matamos a toda tu familia, digamos. Es decir, ella también puede estar, digamos, en esa situación. Totalmente cierto, sí, totalmente cierto. Aunque ella puede pedir protección, diríamos, de la autoridad colombiana o, de repente, tengo entendido, que puede pedir irse a otro país con otra identidad, con otra identidad. Vale decir que le den un documento con el nombre de Juanita González, ¿verdad? Y ven para que vaya a vivir a otro lado, ella y su familia. Pero, bueno, nunca pidió, nunca dijo, nunca expresó eso, realmente. ¿Es cierto lo que vos decís? O vos contás, abrí la boca y te fulminamos. A vos y a tu familia le le quedamos. Sí, es lo que yo presumo también. Y, como vos decías, si Margaret tiene el nombre... O sea, ella tiene el nombre de alguien clave. Que no, no, si hablamos del poder, incluso alguien le mencionó hasta a Horacio Cartes, yo no estoy diciendo que sea así ni vos ni yo, pero si hablamos del poder y si llega a un tipo de poder como el que estamos diciendo, dicho por alguien de ahí en Colombia, claro que no va a ser esa persona que le llame a Chacón y le diga hace esto. A su vez hay alguien en el medio, digamos. Claro, lógico, sí. Suponiendo que haya sido Horacio Cartes, con lo cual tampoco no creo... Él no va a poner la cara jamás. No estoy diciendo que fue él realmente, ¿verdad? Pero él tendrá su gente a quien... O esa persona tendrá su gente a quien le da la orden y a su vez a otra persona otra vez, ¿verdad? Yo creo que no es directa la línea entre el mandante y lo que ejecutan. Hay alguna cadena por ahí de dos, tres, tres, cuatro personas. Justamente para que no se llegue al núcleo de quién fue. Es lo que yo creo, ¿verdad? Yo creo que así funciona. Maricel, el lugar donde estaba Francisco veraneando, digamos, siempre se ha dicho que es un lugar sumamente resguardado, digamos. Cuando vos te enteraste que él viajaba en aquel momento, ¿sentiste algo como madre o realmente después, realmente ahí recién caíste en cuenta? Mira, Leo, yo soy agente de viajes. Estoy en el turismo hace muchísimos años. Yo tengo mi agencia de viajes. Yo le organizé el viaje a Marcelo. Yo fui la que le dije, Marcelo, andate a tal lugar, porque el lugar es muy lindo. Yo estuve ahí, yo estuve. Las playas son muy tranquilas, el agua cálida. Hay olas, el hotel es muy lindo. Jamás en mi vida pensé que cuatro o cinco años después le iban a matar a mi hijo en ese mismo lugar, ¿verdad? Es más, cuando yo le sugería a Marcelo porque había varios destinos que podían haber sido. Él agarró viajes. Él estuvo en Colombia muchas veces. Muchas veces estuvo en Colombia y le encantaba, ¿verdad? Es más, en esta oportunidad inclusive me había dicho, bueno, quiero pasar y quedarme en Bogotá todo día, pero ya el tiempo que tenía él era muy corto y ya no daba. Entonces, yo le dije, yo le sugerí y, bueno, no hacía falta que le convenza. Él ya estaba convencido que se quería ir ahí, ¿verdad? Pero él jamás pensó que le iba a pasar esto porque era una persona que... Él siempre decía cuando nosotros decíamos celos, tratar de cambiar de lugar o pedir otro departamento para estar. No, mamá, no, no te preocupes porque en ese momento obviamente no tenía hijos todavía y no estaba casado también. No, no te preocupes. Bueno, yo no tengo hijos y si tiene que pasar algún día, va a pasar. Es porque ese es mi destino. Me dice, pero el que mal anda, mal acaba. Yo no estoy metido en nada, en nada, en nada que me pueda complicar, en nada. O sea que yo hago mi trabajo y hago honestamente todo lo que hago, entonces no tengo por qué tener miedo. Esa era su forma de pensar. Justamente porque era muy honesto, le molestaba a la gente, ¿verdad? No lo pudieron doblegar ni no lo pudieron comprar. Claro, claro que sí. Sí, y Colombia es un lugar hermoso, tiene razón Marcelo, ¿verdad? Es un lugar hermoso y no... Además, cómo ocurrió el hecho, ¿no? Viniendo de un jet ski, o sea, fue una cosa casi de película. ¿Cómo tuvieron el tiempo para organizar, Maricel? ¿Cómo pensás que se llegó a organizar tan rápido, digamos, sabiendo que él iba a estar ahí unos días en esa playa? Yo creo que, yo creo que, bueno, obviamente lo venían siguiendo, y por lo que yo leí, lo venían siguiendo hace tiempo. Inclusive leí en los periódicos que intentaron hacerlo acá en Paraguay y no lograron. Inclusive alguien comentó que el día de su boda en propio festejo iba a ser, ¿verdad? No sé si tanto realmente, pero sí, ya le venían siguiendo, ya le venían viendo, o sea, supieron, supieron que se casaba. Se supone, se supone que en una boda siempre hay una luna de miel. Yo creo que a partir de ahí empezaron a hilar y a investigar. Y bueno, yo creo que eso se fue, no sé, en 10 días planearon todo esto, este asesinato. Dicho por Correa y por, porque creo que ese caso el 10, creo que los primeros días de mayo la Margaret contactó con Correa y se formó el grupo. O sea que fue los primeros días de mayo que organizaron el crimen en Colombia. Sí, si lo estaban siguiendo, que es evidente que lo estaban siguiendo acá en Paraguay. Y bueno, también podría haber sido como vos decías en el casamiento, era acá. Recordemos que acá en San Bernardino, en un concierto, entraron a matar a una persona y liquidaron a la Vita Aranda de casualidad, digamos. O sea, el narco se mete sin problema, no es que tienen pudor. Cuando quieren matar a alguien, le matan y punto. Ahora yo me digo, me pregunto, bueno, evidentemente le estaban siguiendo, pero también pudieron estar escuchando su teléfono o hackeando su mail o algo para enterarse dónde se iba y también armar todo esto. Y posiblemente. Yo creo que la policía y la fiscalía habrán investigado eso, ¿verdad? Pero como te digo, fui yo la que le preparé el viaje, fui yo la que hice todo. Obviamente, de mi oficina, nadie pudo haber dicho eso. Bueno, uno nunca sabe, pero bueno. Yo creo que no, obviamente, la operadora con quien trabajamos también. No sé, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se filtró así? A lo mejor le habrán preguntado a Claudia, ¿a dónde te vas el una de miel? Una cosa no recuerdo de esa parte, habrá dicho Colombia y habrá empezado a investigar qué parte de Colombia. Bueno, Colombia tiene, ¿dónde? Santa Marta, Medellín, Cartagena, Baratuz. Son los lugares más concurridos, diríamos. Y después yo creo que... Maricel, te interrumpo porque pienso nomás que si con un operativo que incluya semejante movimiento y dinero, es muy fácil hackearle el teléfono o tener un... O sea, si vos le mandas el boarding o le mandas tu plan de viaje y si el teléfono de él estaba hackeado o visto, era demasiado fácil saber dónde se estaba yendo, digamos. No hace falta que alguien cuente, digamos. No es necesario que cuente nadie, sino sencillamente es con tener un duplicado del teléfono, ¿verdad? Y hoy hay tecnología suficiente y evidentemente hay un dinero infernal porque acá la cuestión era matarle sí o sí a Marcelo. Ese era el tema. Yo lo que no entiendo hasta ahora y no sé si vos te... Obviamente te hiciste mucho, esa es la pregunta, pero... ¿Cuál era el mensaje? ¿Le matamos por qué, digamos? ¿Qué es lo que queremos significar? ¿La mafia? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Yo le mató a Pechi? ¿Y ahora qué, digamos? Y el mensaje es, cuídense, nosotros somos poderosos. Acá jueguen y desliquidamos, desliquidamos. Estamos presentes en cualquier lugar, ¿verdad? Ese fue el mensaje porque realmente, por ejemplo, gracias a Dios no ocurrió... ¿Por qué no le mataron, por ejemplo, a Claudia, solamente a Marcelo? Si Claudia estaba a 10 centímetros de Marcelo. ¿Por qué no le hicieron eso? Sin embargo, pienso, sin embargo, pienso que fue bueno. Dios quiso que sea así porque si no ocurría o fallaba algo del... Con la pistola que tenía este señor, él tenía declarado por él, parece que tenía una bomba, ¿verdad? Y yo nomás pienso que si por ahí no podían bajarse o estacionar el jet ski y bajarse hacia la arena. Ellos sabían que Marcelo venía ese día. Si Marcelo se estaba levantando, se estaban levantando para ir sacudiendo la arena, para ir a la habitación, bañarse, vestirse e irse al aeropuerto, porque unas dos o tres horas después tenían que estar allá en el aeropuerto. Yo creo que ellos tenían la bomba por si fallaba esto en la arena, ellos le iban a emboscar por el camino al automóvil y le iban a tirar la bomba y le iban a hacer volar. Y ahí sí no contaba el cuento ni Claudia ni el conductor del vehículo. Claro. Sí, yo te preguntaba lo del mensaje porque evidentemente era acallarle a Marcelo, acallar una investigación, eso es lo que parece más obvio, y también un mensaje, pero a quién, digamos, a la fiscalía en general, a todos, che, no se metan con nosotros porque ya saben que le va a pasar lo mismo que al fiscal Pechi, digamos, o sea, es como, ustedes no se metan acá. Sí, así mismo, no sé ahora qué me estás diciendo, no sé si precisamente por alguna causa grande, pero bueno, Marcelo era una figura emblemática, diríamos, dentro de la fiscalía, y entonces, bueno, acá estamos nosotros, le liquidamos a este primero, porque, bueno, por ejemplo, el fiscal de Oltranza era otro, o el fiscal de otras causas muy grandes no era Marcelo, sin embargo, no le mataron a ellos, le mataron a Marcelo, que era, como te digo, era una figura más importante, como para que quede bien en claro que ellos manejan, que ellos manejan la mafia, que ellos manejan todo, que nadie se meta con ellos y que, bueno, estamos ahí. Finalmente, agradeciendo tu tiempo, Maricel, ¿seguís creyendo en la justicia paraguaya? Y sí, realmente no me queda otra, no me queda otra porque yo no voy a hacer justicia por mano propia, en el sentido que yo no me voy a poner a investigar, no tengo ni la edad, ni la energía, ni la técnica, ni la conocimiento para hacerlo, ¿verdad? No me queda otra, en confiar, en confiar en sus compañeros que están a cargo de la investigación. ¿De quiénes confío? Realmente confío y les aprecio y tengo entendido que están poniendo ellos lo mejor de sí. O sea, no es no por un caso, ¿verdad? Es porque se trata de un compañero de trabajo, un compañero de trabajo, un compañero querido, y bueno, tengo entendido que ellos van a poner lo máximo que puedan para lograr, ¿verdad? Con recursos, sin recursos, con metralleta o sin metralleta lo van a hacer, con fiscal general o sin fiscal general. Ojalá que sea así, querida, por tu paz y la de tu familia. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, Leo. Un cariño grande. Hasta pronto. Muchas gracias.